Al ritmo de Quilele, Mi Buenaventura, La Vamos a Tumbar, El Birimbí, Amanece y otras reconocidas melodías al son de cununu y marimba, se goza y se baila en Cali en agosto de cada año. Es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que ha enamorado a locales y turistas a través de las manifestaciones culturales afrocolombianas, destacando la diversidad y la inclusión. Regresemos en el tiempo y veamos cómo surge el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En 1995, Germán Patiño Osa, director de cultura de Cali en aquel entonces, le dio vida a las iniciativas de varios representantes de la música del Pacífico y propuso crear un festival cultural que permitiera el encuentro de compositores, músicos y expertos en estos ritmos, promoviendo la multiculturalidad. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez nació en 1997 en la ciudad de Cali. Empezó como una pequeña fiesta musical en el Teatro al Aire Libre en Los Cristales, la cual reunía agrupaciones del Pacífico con el fin de visibilizarlas y preservarlas. La intención era unificar en un escenario comunidades de Nariño, Cauca, Valle y Chocó, y además restablecer la relación entre Cali y el resto del Pacífico por voluntad del entonces gobernador Germán Villegas. El festival lleva su nombre en honor al músico bonaverense Patricio Romano Petronio Álvarez, compositor de la reconocida canción Mi Buenaventura. En su primera edición, Grupo Bahía fue uno de los participantes. Para la segunda edición, Germán Patiño decidió recorrer el Pacífico en busca de intérpretes musicales con el fin de traerlos a Cali y enseñar sus tradiciones. De esta manera, se llevan a cabo unas modalidades de competencia como chirimía, marimba, versión libre, violines caucanos y chirimía de flautas. Posteriormente, se incorporó la muestra cultural, que permite exponer y apreciar la gastronomía, bebidas, artesanías y vestimenta del Pacífico colombiano. Otras de las actividades que se realizan son el concierto de cada noche, el quilombo y el Petronito. Debido a su crecimiento, a partir del 2008, se empezó a celebrar en la Plaza de Toros, en el 2011 en el Estadio Pascual Guerrero y desde 2012 tiene lugar en la unidad deportiva Alberto Galindo. El Petronio Álvarez nos ha puesto a bailar a todos. Unió la ciudad con la ruralidad, recalcó la importancia de preservar la identidad afrocolombiana e impulsó emprendimientos enfocados en las tradiciones del Pacífico y, por lo tanto, hace parte de nuestro TBT. Unió la ciudad con la ruralidad, recalcó la importancia de preservar la identidad afrocolombiana. Unió la ciudad con la ruralidad, recalcó la importancia de preservar la identidad afrocolombiana.